Así es, nos encontramos en el gimnasio cubierto del poli deportivo de Maturinto, donde el nuevo pueblo revolucionario del Estado de Monaga se concentró en este espacio para la juramentación del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela. La actividad que cuenta con la participación del primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. En este momento procedemos a escuchar las palabras del pueblo revolucionario, de las mujeres revolucionarias del país. Llegó felicidad a este glorioso pueblo por estar lleno de alegría, de amor, de fuerza, de coraje, de patriotismo. Esta fuerza, esta energía que se siente aquí es una fuerza transformadora, es una energía que ilumina, que nos dice que nuestro camino es el de la victoria, el de la patria libre y soberana. Por eso es tan importante este acto de juramentación, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, pero los revolucionarios y las revolucionarias, tenemos hoy una tarea crucial, fundamental, para seguir teniendo patria, como nos lo dijo el comandante Chávez, el 8 de diciembre del año 2012. Patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos. Y esto, hermanos, hermanas, es una tarea impostergable. Venezuela es hoy ejemplo para el mundo, es ejemplo de dignidad, es ejemplo de coraje, es ejemplo de lucha y es ejemplo de paz. Porque a pesar de la guerra económica, de toda la guerra paramilitar, de la violencia criminal, de la guerra mediática, de los ataques internacionales, a pesar del bloqueo financiero, lo que sale de aquí es luz para el mundo, paz para el mundo, vida para el mundo. Seguimos siendo, como hace 200 años, el mundo nuevo, la patria nueva, la esperanza para la humanidad. Hermanos y hermanas, esta juramentación de hoy es una juramentación histórica, heroica, cada uno y cada uno de los que asume la responsabilidad de dirigir el Partido Socialista Unido de Venezuela, está asumiendo la responsabilidad de lograr una victoria extraordinaria en esta patria. Y tenemos con qué, camarada, tenemos, como nos lo dijo el comandante Chávez, pleno como la luna llena desde su corazón, a Nicolás Maduro como presidente constitucional de esta república, y tenemos, hermanos y hermanas, un partido unido, un partido fuerte, un partido que tiene claro el camino y nuestro camino es el socialismo bolivariano. Así que, hermanos y hermanas, con la fuerza de este partido, con la fuerza de este gobierno, con la unidad de nuestro pueblo, nuestra será la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello! ¡Y que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva nuestra gobernadora! Bueno, camaradas, ahora con ustedes para un saludo, María Cristina Iglesias. Le pedimos a los camaradas que paren un poco los tambores. ¡Que viva! Dicen, dicen, dicen que Chávez anda suelto y de su cuenta. ¿Y saben dónde lo vieron? En Maturín, en el Estado Monagas. ¡Que orgullo, que orgullo gigante, ser militante de la revolución, en el tiempo de Hugo Chávez, en el tiempo bolivariano del pueblo chavista! ¡Y que orgullo, que orgullo militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela! Este partido, queridos camaradas y queridas camaradas, este partido no es, como otros, una franquicia. Este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos de la revolución bolivariana chavista, no son franquicias, no son compañías anónimas, no. Es la unión de los patriotas, la unión de las patriotas para hacer revolución. Nosotros nacimos, nosotros nacimos de la mano de Hugo Chávez. El PSUV es el partido de Chávez, heredó de Chávez su fortaleza, su enorme fortaleza. Nosotros nacimos para defender la independencia, nacimos para defender la soberanía, nosotros nacimos para que el pueblo asuma el poder, nosotros nacimos para que la revolución alcance su objetivo emancipador, la construcción de la sociedad socialista. para eso debemos fortalecer permanentemente las bases de la revolución y la misión más importante que le corresponde a las nuevas equipos políticos municipales y a la dirección nacional es fortalecer la conciencia del pueblo, la organización del pueblo para hacer revolución, la movilización del pueblo, la unión de todos los patriotas y la unión cívico-militar. Ellos, nosotros, y nosotras, los socialistas, lo fundamos en valores. Simón Rodríguez decía una cosa que es fundamental, Diosdado, porque, y camaradas, porque los juramentos hay que hacerlos de verdad. El juramento no es un acto administrativo, lo que vamos a hacer hoy de juramentarnos como equipos políticos en una coyuntura de momento revolucionario, no es un acto administrativo, no es un acto burocrático, es un acto de verdad con el alma, con el corazón. Y por eso debe fundarse en valores. Y decía Simón Rodríguez, cuando hablaba de las virtudes republicanas, que los valores tenían que convertirse en virtudes, porque las virtudes son los valores practicados. No basta con hablar de revolución ni de solidaridad, Diosdado, hay que practicar la revolución, hay que practicar la solidaridad. Además de construirnos sobre valores del socialismo bolivariano, debemos combatir los antivalores del capitalismo, Diosdado. Si no, no vamos a poder ser una dirección política plena. Debemos combatir el egoísmo, debemos combatir el grupalismo, debemos combatir el burocratismo, la corrupción, eso también lo debemos combatir. Y sobre todo, queridos camaradas, querido presidente valiente Nicolás Maduro, que seguro nos está viendo, nosotros debemos cumplir hasta el momento de la batalla final, hasta que la sociedad socialista sea una realidad en la patria de Bolívar y de Chávez, y de este pueblo extraordinario, debemos cumplir la última orden que nos dejó el comandante Chávez. Ustedes saben cuál fue esa orden, en unidad, lucha, batalla y victoria, venceremos. Bueno, bueno, vamos a recibir ahora, gorra con las gorras, vamos a alzar las banderas, banderas de la patria, para recibir a nuestro camarada, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, Maturín, buenas tardes, Monaga, buenas tardes, hermanos, hermanas. ¡Vamos a hacer una cosa! Vamos todas y todos a mandarle desde aquí, desde Monaga, desde Maturín, vamos a mandarle un saludo a nuestro hermano Nicolás Maduro, arriba las manos, arriba, arriba las banderas, arriba las pancartas, arriba, 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 ¡saludo solidario! ¡y revolucionario! ¡y revolucionario! Está fresquito aquí en Maturín. Vamos a bajar los tambores ahí, hermano, por favor. Está fresquito hoy aquí en Maturín, no tenemos novedad. Está como en 18 grados. ¡saludo solidario! ¡el calor de la patria, el calor de Venezuela, el calor de nuestro pueblo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Monaga! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la patria! Gracias a nuestra gobernadora Yelixa Santaella, Yelice Santaella, un aplauso para Yelice, a nuestras hermanas, María Cristina Iglesias, de la Dirección Nacional, vicepresidenta de formación del partido, a nuestra querida camarada y hermana Blanca Ecau, ministra para la mujer, del Poder Popular para la Mujer, e igualdad de género, a nuestros queridos alcaldes aquí presentes, del Estado de Monagas, a los diputados, el Pollo Carvajal presente, Euríbe Guevara, ¿Dónde está William? ¿No vino? Aquí William. Igualito, un saludo a William Magallanes, un revolucionario, William Magallanes no, William Benavides, un saludo revolucionario, a nuestro compañero, alcalde del distrito del municipio Maturín, Wilfredo Ordaz aquí presente, a los concejales, pero sobre todo, al pueblo chavista del Estado de Monagas, un abrazo solidario, al pueblo lleno de amor, legisladores presentes también, quiero, María Cristina, por ahí viene también Tare, el Aizami viene, en Sly, pero viene, uno viene para acá, para Monagas, yo puedo ir para cualquier lado, y cuando uno viene para Monagas, entonces, a uno le entran aquí todos los, los temores de muchachos, uno de hablar delante de la gente, de expresar, es mi pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo, y uno se llena de emoción, uno se llena de emoción, pero se llena también, de fuerza bolivariana, de amor de pueblo, uno se llena, de pasión bolivariana, y yo creo que, ya uno está viejo, pero en la medida que se vaya poniendo más viejo, eso no se va a curar, más bien se va a poner, más fuerte, quiero agradecerle, queridos compañeros, hermanos, y esta actividad del día de hoy, métanle las cámaras, vamos a mandar un saludo a toda Venezuela, desde aquí, desde este gimnasio, métanle las cámaras, allá donde está la gente, un saludo, arriba, 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 que se vea el pueblo de Monagas, vamos, que se vea el pueblo de Monagas, que viva el comandante Chávez, y nos alegramos, un pueblo de la fuerza de este pueblo, atacado, sometido a guerras económicas, sometido a la barbarie del capitalismo, un pueblo sometido a todos los ataques, que se puede imaginar uno, y ahí está el pueblo resistiendo, y yo decía, y le digo a Yelixa, mejor dicho, porque aquí en Monagas todavía no hemos hecho el acto, ¿verdad?, de apoyo al compañero Nicolás Maduro, de apoyo a la revolución, y lo vamos a hacer, vamos a prepararnos con todos los hierros, lo vamos a hacer el jueves, 13, ¿estamos de acuerdo?, no, vamos a someterlo a votación para ver, el jueves 13, ¿venimos para Maturín?, aprobado entonces, aprobado, jueves 13, Monagas se moviliza, en apoyo a Nicolás Maduro, en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo a Patria, en apoyo al comandante Chávez, porque hemos estado, dándole la vuelta a Venezuela, dándole la vuelta a Venezuela, hablando con el pueblo, escuchándolo, escuchando inclusive las críticas, porque si a alguien hay que escucharle las críticas, es a nuestro pueblo, ese sí tiene razón para criticar, ese sí tiene razón para criticar, para criticarnos, no el burócrata que está metido allá, o que espera que el medio de comunicación se lo pongan al frente, este pueblo sí, porque este pueblo ha batallado y ha combatido, no de hoy, sino de toda la vida, y encontró en Hugo Chávez el faro, el guía, para seguir adelante esta batalla, de verdad, y este pueblo lo hemos escuchado, yo decía, ¿y cómo estará Monagas? ¿y cómo estará Monagas? ¿cómo está Monagas? ¡Moralizada! Monagas está con la moral a millón, Monagas está dispuesta a la batalla, Monagas está dispuesta a la victoria definitiva de la fuerza revolucionaria, queremos saludar también, está aquí presente, el doctor Hernán Escarra, el doctor Juan Carlos Coronado, ¿verdad? Coronado, Héctor, Héctor, Juan Carlos es el hijo, el hijo, queremos decirle a Venezuela y al mundo, la derecha venezolana ha insistido de manera absurda, de manera temeraria, pudiéramos llamarla, pero además de manera provocadora, de decir a su gente y al mundo, que hoy, en el año 2016, todavía hay posibilidades de hacer el revocatorio, en el 2016 no hay ni una sola posibilidad de que haya revocatorio, ni una sola, no hay forma, no hay manera, en el 2016 revocatorio, no hay revocatorio, no hay revocatorio, engañan a su gente, y les dicen, vamos a recoger no sé cuántas firmas, porque este año es el revocatorio, y si no es el revocatorio, Nicolás Maduro tiene que renunciar, Nicolás Maduro ni renuncia, ni lo renuncian, ni se va, están equivocados señores de la derecha, no es como ustedes digan, no es en base a sus caprichos, y ahora nos amenazan, nos amenazan ellos hoy, con que se van a ir para la calle, a sacar a Nicolás Maduro, miren, les voy a decir algo, callejeros somos nosotros, callejeros somos los revolucionarios, nosotros nacimos en las calles, nosotros nacimos en la necesidad de un pueblo, de las luchas de los guerrilleros muertos en los 60, en los 70, nacimos del amor de un pueblo, por un país, por una patria, no nacimos por una pantalla de televisión, no nacimos, como dice María Cristina, de una franquicia partidista, nosotros nacimos al calor de una revolución, nosotros nacimos al calor del amor verdadero, de un pueblo, por un hombre y por una patria, nosotros nacimos al calor del comandante, de Hugo Rafael Chávez Frías, que se van a ir para la calle, siguen subestimando al pueblo, se lo hemos dicho, en infinidad de ocasiones, este pueblo aquí en Monagas no ha hecho nada, ¿verdad? Tranquilito, este pueblo está sumamente tranquilo, pero no solo es el pueblo de Monagas, es el pueblo del Táchira que estuvimos ayer, es el pueblo de Cabimas que estuvimos anteayer, es el pueblo de Trujillo, es el pueblo del Zulia, de Falcón, de Sucre, de Anzuategui, de Bolívar, todos estamos tranquilos, es el pueblo llanero, el pueblo andino, no hemos caído en la provocación de ellos, no hemos caído en la provocación de ellos, pero tengan la certeza señores de la amargura, señores que no defienden absolutamente nada, que no sean sus propios intereses, a ellos no les importa, por ejemplo, el problema que pueda estar pasando el pueblo de Venezuela para conseguir alimentos, ellos lo único que dicen, ojalá que no consiga para que tumban a Maduro, no se preocupan por hacer un aporte para solucionar el problema, y no lo hacen porque ellos son parte del problema, son ellos los que lo ocasionan, si por ellos fuera, aquí al pueblo no se le construyeran viviendas, si por ellos fuera, aquí no se le pagara la pensión a los viejitos, si por ellos fueran, aquí estuviera privatizada la salud, estuviera privatizada la educación, estuviera privatizada Cantebé, Sidor, PDVSA, las empresas eléctricas, si por ellos fuera, les importaría poco que el pueblo se muriera en las calles de hambre, ¿cuál es la diferencia enorme? El corazón, el corazón de Hugo Chávez, y la preocupación por un pueblo, y el corazón del hermano Nicolás Maduro, que hay presidentes que se ocupan de los problemas del pueblo, los que somos más viejos lo sabemos, ¿qué ocurría aquí en la Cuarta República? en la Cuarta República no había cola, según ellos, le hemos demostrado, con recortes de periódicos de la época que sí, pero ¿por qué no había cola? porque el pueblo no tenía ni un centavo con qué comprar alimentos, esa es la verdad verdadera, vienen ellos a decirnos ahora, de violación de derechos humanos, violación de derechos humanos, en la Cuarta República, aquí mismo, en Maturín, hay uno de los episodios más, no, lamentables pocos, condenables, miserables de la derecha, el asesinato de Guerra y Millán en el Liceo San, dos muchachos, dos niños, fueron fusilados en el Liceo, y tenían listos para fusilar a nueve más, y llegó un teniente de la Guardia y los salvó, nos van a hablar a nosotros, de derechos humanos, hipócritas es lo que son, allá están los muchachos, las muchachas de la OVE, de la OVE allá arriba ven, muchachos, cuando, nos tocó a nosotros estar en la edad de ustedes, cuando nos tocó, vamos a dar el tambor por allá hermano, cuando nos tocó a nosotros, estar en la edad de ustedes, ¿cuántos compañeros no nos asesinaron? Hace poco, 4 de octubre, conmemoramos, conmemoramos ahorita 34 años de la masacre de Cantaura, de ahí cayeron, monagenses, jóvenes, todos entre 18 y 32 años, el más viejo, miserables, y no van a hablar de derechos humanos a nosotros, y le vamos a decir, y se lo vamos a decir muy claro señores de la derecha, nosotros no hemos caído en la provocación de ustedes, ni vamos a caer, el día que nosotros decidamos actuar, no será por provocación de ustedes, será porque vamos a la calle a defender la revolución bolivariana, a defender el legado del comandante Hugo Chávez, a defender la constitución, a defender al hermano Nicolás, no nos vamos a apurar, pero quiero que lo sepan, porque uno los escucha a ellos hablar, y cualquiera sale corriendo, y se asusta, se asusta pues, ayer yo presentaba a uno en el programa que decía, si no hay referéndum, vamos a la calle, y siempre ponen el pacífico por delante, pacífico 43 muertos, y tratan de asustarnos, vamos para la calle, y hasta que no se vaya Maduro, no nos vamos en la calle, dale pues, dale pues a ver, a ver quién aguanta más, los burguesitos o el pueblo en la calle, defendiendo la patria, vamos a ver pues, me dijo, me dijo Pedro Carreño, ahorita que estaba hablando con él, porque vamos, el martes vamos para Boconó, y estaba hablando con Pedro Carreño, y Pedro Carreño me dice, no vayas a hablar mucho, muy fuerte ya en Maturín, porque ahí están los maestros de primero a sexto grado, que están escuchando, mis maestras, mis maestras de primaria, mentira, aquí uno habla con el corazón más grande todavía, y con el amor más grande, pero la verdad verdadera, si la derecha intenta, supone, que ellos porque peguen un grito y salgan en Globovisión, o salgan en el Nacional, o en Televen, o en Benevisión, nosotros nos vamos a asustar, se pelaron, tengan la certeza, que se pelaron, nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero les voy a decir algo, estamos preparados, las mujeres de la patria están preparadas, los jóvenes de la patria están preparados, los trabajadores y trabajadoras están preparados, porque ahí está, ahí está lo que está ocurriendo en la hermana Colombia, un pueblo, firmaron ahí un tratado de paz, y hablo de Colombia porque nos afecta a toda Venezuela, y de repente van a un referéndum, a un plebiscito, y resulta que la mitad de Colombia está en contra de la paz, que está a favor de la guerra, carajo, y no dice, ¿quién puede estar a favor de la guerra? ¿quién puede estar a favor de la guerra? a menos que, a menos que, ahí no haya habido elecciones nada, y que todo sea el resultado, de una gran componenda, a mí no me extraña, a mí no me extraña, ahí está la mano de Uribe metida, no me extraña, pero bien buena la posición de la FARC, que han dicho que de su posición, de defensa de la paz, no los va a sacar nadie, bien buena la posición de la gente de la FARC, los llena de grandeza, mientras a otros, los llena de miseria, llamará la guerra, dice la derecha venezolana, que para que haya paz allá en Colombia, tiene que haber justicia, Hernán, allá en Colombia, ellos exigen justicia, pero nosotros no podemos exigir justicia, aquí en Venezuela, para que Leopoldo López, pague por los asesinatos, de los 43 venezolanos, qué cosa, ¿no? qué cosa, dice, el señor Capriles, que deberían aprender, las magistradas, las, rectoras, del CNE, que en Colombia, se organizaron las registradurías, organizó unas elecciones en ocho semanas, sí, está bien, aquí también las hemos organizado, en menos tiempo, en un mes, se hizo la elección del compañero Nicolás Maduro, pero no es por capricho de nadie, si quieren referéndum, cumplan con la ley, pero él dice eso, y resulta que en Colombia, un país en guerra, el resultado fue por menos de un punto, y la FARC no llamó a asesinar a nadie, y qué cosas, Capriles llamó aquí en Venezuela, a asesinar a la gente, y a descargar su arrechera, porque perdió con Nicolás Maduro, son hipócritas, son hipócritas, nuestra posición debe ser una, por eso lo decimos muy claro, estamos organizados, nos estamos organizando, este acto del día de hoy, de la juramentación de los equipos municipales, aquí en Monagas, ya lo hemos hecho en otros sitios, en otros estados, mañana nos toca del Tamacuro, nosotros lo hemos hecho en otros estados, ¿qué es eso? Esa es la organización de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de la revolución bolivariana, partido del comandante Hugo Chávez, yo le he dicho a los equipos políticos, a los vicepresidentes regionales del partido, no dejemos a nadie por fuera, no pongamos como excusa, que la dirección municipal, solo puede tener 14 o 15 personas, no, 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 esa no puede ser la excusa, ahí tienen que estar todos los chavistas de verdad, todos los chavistas deben estar ahí, con responsabilidades, que no se quede ningún sector por fuera, ninguna corriente, dejemos por una vez y por todas, el sectarismo a un lado, dejemos de una vez y por todas, el egoísmo a un lado, las envidias, los chismes, una revolución no se hace con chismes, con envidia, con manipulaciones, una revolución se hace con el corazón, con el alma, con la vida, y yo voy a poner un mal ejemplo, pero lo voy a poner, ¿cuántas veces nos ha dicho la derecha? ¿cuántas veces nos ha dicho la derecha que Nicolás y yo estamos peleados? antes que falleciera el comandante Hugo Chávez, inclusive comenzó la guerra, que estábamos peleados, testigo, estos compañeros que son de la dirección nacional, pero testigo principal, Hugo Chávez que está allá arriba, que sabe que Nicolás y yo estamos cada día más hermanados, como hermanos luchando por esta patria, que no le ha tocado fácil a Nicolás, no le ha tocado fácil, ellos no, porque ellos aquí, la muestra está aquí, lo que ocurría aquí en Monagas, en Maturín, un alcalde de pantalla, ni una sola obra, es el alcalde, un ladroncito, un pillo, un pillo, ¿cómo hace un alcalde para vivir en Estados Unidos? díganme de dónde, es rico de cuna ese señor, ¿cómo hace un ex gobernador, como el señor, malandrísimo del gato oriseño, para vivir como un rey en Costa Rica, con los reales de los monaguenses, vale, se los robó, se los robaron, asaltaron a este pueblo, y después se llaman perseguidos políticos, hermanos, llegó la hora de la verdad, llegó hace tiempo, pero llegó la hora de luchar, juntos, juntos, unidos, llamemos a todo el que esté por ahí, medio realengo, que esté medio bravo, vamos a tocarle la puerta, ¿vale? y si usted, usted, voy a poner aquí un mal nombre, Gustavo Brito, usted, Gustavo Brito, usted tiene una culebra conmigo, y usted es revolucionario, yo también, vamos a sentarnos a hablar como revolucionario, como hermano, así cara a cara, y si usted, señor José no sé qué cosa, viene a meterme a mi chisme, de Gustavo Brito, sentamos a los José no sé qué cosa, los tres, y matamos la culebra por la cabeza, para que se acaben los chismes, no puede haber eso, porque crea descontento, pelean, y los grupos, a veces pasa, se los voy a decir con, con conocimiento, a veces pasa que unos compañeros, que se pelearon, líderes, o tenían alguna, alguna enemistad, terminan reconciliándose, no es el caso mío con Yeliza, que es mi hermano, terminan reconciliándose, pero los equipos, que trabajaban para ellos, siguen odiándose toda la vida, no puede ser eso, agarrémonos en la mano, de verdad, como hermanos, como revolucionarios, que este acto de juramento de hoy, sea además del juramento, un compromiso, con el alma, con el corazón, miren, yo decía, en algún momento, casi no lo he vuelto a decir, un compromiso con nuestra vida, no, no, con nuestra vida no, me dijo una persona, con la vida de los enemigos de la patria, que sean ellos los que se rindan, que sean ellos los que pierdan, y que la esperanza siga, aquí en Venezuela, con su luz, con su alegría, con un amor por todos lados, con mucha firmeza, con mucha firmeza, nadie puede pensar, por ejemplo, yo lo he insistido, y lo sigo insistiendo, y voy a ser fastidioso, con el tema, de los señores, amargados, escuálidos, que están al frente, de los organismos del Estado, así no se hace una revolución, con escuálidos al frente, de organismos del Estado, pueden decir de mí, lo que quieran, pueden decir de mí, lo que quieran, no es, escuchen, no es violarle el derecho al trabajo, no, 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 carajo, pero no lo pongas de jefe, los chavistas, vale, ¿por qué? ¿por qué? porque cuando usted pone una persona, que no está clara, al frente de un organismo, esa persona va a terminar, favoreciendo a su grupo, y va a terminar trabajando, en contra de la revolución bolivariana, y es el tipo de gente, que en los ministerios, en las gobernaciones, en las alcaldías, dice, mira compadre, venga a las 10, comadre, venga a las 10, y usted va a las 10 de la mañana, y se para al frente, y a las 4 de la tarde, le dicen, él no lo puede atender hoy, venga mañana, ¿con quién termina brava esa persona? ¿con ese funcionario de segunda, de tercera que está ahí? Termina brava con Nicolás, vale, y dicen, qué desastre, es como los panaderos, pues, anda a pedirle pan a Nicolás, dicen, ¿por qué? porque todo es un boicot, contra la patria, hermanos, de verdad llegó la hora, de estar unidos, ¿ustedes están de acuerdo, con eso de verdad? Estamos de acuerdo, de irnos a la calle, a hablar con los hermanos, los hermanos, que están con dudas, ¿están de acuerdo, si han sido agraviados, en algún momento, a perdonar al camarada? ¿estamos de acuerdo o no? a extenderle la mano, al camarada, al hermano, a la hermana, pues tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, y nadie se sienta, ni acomplejado, ni avergonzado, ni nada, mire, les voy a decir algo, no hay nadie, después, por supuesto, del comandante Chávez, y salvando al compañero, Nicolás Maduro, de quien hayan hablado, peste, más en este país, que de mí, desde afuera, y desde adentro, y jamás, y lo saben los compañeros, que están en la dirección nacional, jamás, yo he hecho un acto, para perjudicar, o para dejar una persona afuera, porque habló mal, de Diosdado Cabello, al contrario, cuando tengo oportunidad, lo llamo, o la llamo, venga acá, dígame pues, porque usted dice, esto, esto, o esto, no, que eso es lo que dice la gente, ah bueno pues, si eso es por lo que dice la gente, es el chisme hermano, entonces, asumamos esto, como un compromiso, un juramento de patria, yo les voy a pedir, ¿dónde están los equipos políticos, municipales? Levanten la mano por favor, pero este no es un juramento, de ustedes nada más, esto tiene que ser un juramento, de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, porque les voy a decir algo, ninguno de los que está siendo juramentado hoy, puede interpretar esto, como un privilegio, como un regalo, no, debe interpretarlo, como una cuota más de sacrificio, en función de la revolución bolivariana, tenemos que hacer lo posible, por darles el ejemplo, ah imaginemos pues, yo soy el primer vicepresidente del partido, y yo mando a juramentar a la gente, y yo no voy para ningún acto, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Que aquí se arme un rollo, y yo no esté ahí al frente, con la dirección del partido, adecuando, ninguno verdad, por eso estos compañeros de la dirección nacional, alcaldes, concejales, legisladores, el pueblo en la calle, los CLAC, los LP, las VCH, los patrulleros, las patrulleras, son vigilantes del trabajo de cada uno de nosotros, somos vigilantes que las cosas se hagan bien, somos vigilantes y guardianes de que el partido de Hugo Chávez sea un verdadero partido de la revolución bolivariana, yo les voy a pedir que es largo el juramento, más allá de lo largo, que lo hagamos con el corazón, que lo sintamos de verdad, pongámonos la mano en el corazón y sintamos el tuntún del corazón ahí, y ese es Chávez que nos está diciendo, tuntún, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y estoy viendo que vas a trabajar por mi partido, sintámonos así, sintámonos desde el corazón, que estamos recibiendo una orden del comandante Hugo Chávez, María Cristina hablaba del juramento, nosotros nos juramentamos, en la academia militar de Venezuela, y éramos un niño para el movimiento MBR 200, los niños éramos, y no nos hemos rendido, y seguimos fieles al comandante Hugo Chávez, y a la revolución bolivariana, y éramos unos niños apenas, yo me acuerdo, estaba el pollo Carvajal, en Logística, y Moreno Martínez trabajaba contigo, Moreno Martínez, el jefe de la Sodi, trabajaba con el pollo Carvajal en un batallón, y yo no sabía que el pollo estaba metido en el movimiento, entonces yo iba a visitar a Moreno Martínez, escondido del pollo Carvajal, escondido del pollo Carvajal, porque nos reuníamos para, para trabajar, nos reuníamos para conspirar a favor de la patria, esa es la verdad, a favor de la patria, y lo hicimos, después, el 4 de febrero, el pollo estaba en mi equipo de trabajo, el 4 de febrero, bueno, vamos nosotros a juramentarnos con la mano izquierda arriba, todos y todas, la mano izquierda, porque esa es la mano que está al ladito del corazón, ¿ah? Ah, llegó Tare, dale, aquí está, un aplauso para el camarada Tare, la Isami, gobernador del estado de Aragua, ¡que viva el agua! gracias, gracias hermano Tare, por estar aquí presente, vamos a levantar la mano izquierda, nosotros, hijos e hijas, de la patria bolivariana, y del comandante eterno, Hugo Chávez Frías, militantes y dirigentes, del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a los voceros, del movimiento popular del estado de Monagas, reunidos en esta asamblea, y unidos de corazón, conciencia, y espíritu, con el presidente obrero, Nicolás Maduro, y el legado, de nuestro comandante, Hugo Chávez, y con la mano en alza, juramos, lo siguiente, juro por el dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, juro por mis hijos, juro en presencia de esta asamblea, que no descansaré mi alma, ni mis pensamientos, ni mis acciones, ni mis acciones, ni mis acciones, hasta, que la revolución venezolana, logre derrotar, definitivamente, al imperialismo, a su modelo capitalista, y a sus lacayos, en la patria, de Bolívar, y de Chávez, juro, que haré cumplir, los estatutos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Bolivariana, juro, con lealtad, asumir, ser miembro, del equipo político municipal, para defender, la revolución bolivariana, pase lo que pase, y cueste lo que cueste, juro, incorporarme, de manera honesta, y dar lo mejor de mí, para que se cumpla la Constitución, el plan de la patria, la agenda económica bolivariana, y la gran misión, abastecimiento soberano, juro, combatir la guerra económica, promovida por la oligarquía, por la oligarquía empresarial, sea donde sea, juro, que llevaré una vida honesta, y alejado de todo vicio, para los intereses, de la revolución bolivariana, juro, que haré todo lo que esté a mi alcance, para elevar el nivel de vida, para elevar el nivel de vida, de los venezolanos, y venezolanas, por medio, del fortalecimiento, del poder popular, juro, defender la revolución bolivariana, contra los ataques de la derecha, perdón, contra los ataques, de la derecha, nacional, e internacional, me declaro desde hoy, y hasta mi muerte, anticapitalista, antiimperialista, socialista, socialista, bolivariano, humanista, y profundamente, juro, hacer todo lo posible, para detener o denunciar, cualquier actuación humana, vinculada, a hechos de corrupción, juro, mantener el compromiso, con la clase trabajadora, y el pueblo organizado, me declaro, humanista, disciplinado, patriótico, unitario, ético, y con moral revolucionaria, juro defender, los derechos, de la madre tierra, de la igualdad, y equidad de género, y de los derechos humanos, juro, defender, la democracia participativa, y protagónico de la sociedad, como vanguardia política, del proceso revolucionario, juro, defender, impulsar, y promover, el poder popular, juro, y me comprometo, a defender la patria, con mi vida, y hasta la muerte, de la misma manera, que lo hizo, el comandante, Hugo Chávez, por el bien de la patria, y del pueblo venezolano, juro, ser leales, eternamente, a Bolívar, a Chávez, al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro, a nuestra patria, juro, que la burguesía, más nunca, volverá, a gobernar, la patria, de Bolívar, y de Chávez, juro por mi vida, que no volverán, que no volverán, con Maduro, con Chávez, por la patria, por la independencia, por el socialismo, por la revolución, viviremos, y venceremos, que viva Hugo Chávez, que viva Bolívar, que viva Morena, que viva Maduro, que viva la patria, que viva el pueblo de Venezuela, independencia y patria socialista.